En Cali, el senador Alexander López denunció que entregó a través de una carta al ministro de Defensa las coordenadas exactas de la ubicación de un complejo cocalero en la Vía del Mar. Así es María Fernanda, dice el senador que no se explica cómo a pesar de contar con esta información las autoridades todavía no han hecho nada. Además hay temor en la comunidad porque varios campesinos han sido desterrados de esta zona. Miguel Ángel Palta tiene todos los detalles. Adelante Miguel. Pues aquí en la reunión del bloque parlamentario al norte de la ciudad, el senador Alexander López acaba de hacer una grave denuncia y es la existencia de un bloque cocalero a solo tres kilómetros del peaje en la Vía del Mar. Esta es la carta que le envió el senador al ministro de Defensa donde detalla el punto exacto donde se encuentra el complejo cocalero. Se trata de una extensión de cultivos acompañado en construcciones para guardar precursores químicos. En este sitio hay un laboratorio, en ese laboratorio se está procesando coca y son más de 15 hectáreas que están sembradas y que desafortunadamente no hay una actuación del Estado. Las autoridades conocen de la ubicación de los laboratorios para procesar la droga, pero nada han hecho. Las autoridades dicen que estos sitios no están dentro de las prioridades del gobierno nacional, así que lo que estoy entendiendo es que desde el mismo gobierno nacional, desde la misma fuerza pública, se está consintiendo el crecimiento de los cultivos ilícitos en este país. Lo grave es que hay amenazas de quienes intentaron acercarse a los laboratorios de coca. Ha dicho pues el senador que espera que el ministerio de Defensa y las autoridades actúen frente a esta grave denuncia. Desde el norte de Cali, Miguel Ángel Palta. Porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes.